Entre tanto los productos están represados en el sur del país En la plaza de mercado de los dos puentes de la ciudad los vendedores agradecen que hayan llegado algunos alimentos sin embargo los precios de algunos productos se han visto en alza hasta casi el doble del valor normal A todos los que hicieron posible arriba donde está el atrancón de dar el paso a que a la ciudad de Pasto surtieran como es la gasolina y todo lo que estaba en la vía, en el camino entonces se puede decir algo ha llegado fruta que de pronto estaba quedada en la vía algo llegó, algo surtió en el mercado, apenas está empezando pero podemos decir que precios precios es como estar escasas las cosas entonces los precios se pueden decir están altos casi hay cosas como productos que han subido el doble de precio Los productos que han llegado para abastecer a la capital nariñense son principalmente los provenientes de los municipios y llegan a altos precios por el transporte El precio si es alzado pues bastante por decir la yuca lo que era el bulto a 70, 60, ahorita está 110, 120, y eso si se la haya ir de la de Mocoa, todo eso del Putumayo no viene, así de citas de los pueblos se consigue Para los usuarios que adquieren sus productos en esta plaza de mercado notan el cambio de los precios en los productos y la llegada de algunos artículos gracias al corredor humanitario En el mercado hoy más bien está un poco económico porque hoy los demás días que estuvo en el paro pues estuvo muy caro todo no había nada, no había ninguna clase de alimento y si los había bastante caros pues con el día de hoy está ya más económico La situación por el paro se ha visto compleja para varios sectores del departamento sin embargo las personas continúan apoyando el paro nacional porque lo ven como una justa lucha para beneficio de todos